¡Hola chicas y chicos a todos y todas! Bienvenidos a un buen regreso a mi canal, un nuevo video en mi canal de ¿Qué pueden encontrar ya en Hola USA? Una entrevista a Francesca La Chapelle en la Soledad y así También mostró cómo le da de comer por primera vez a su hijo Franco y lo que pasó, que van a ver más adelante y así Obviamente Jerry después de encontrar esta hermosa entrevista y entonces ella también reveló muchas cosas Así que se va a mudar y también, qué pasa, que le da comer por primera vez a su hijo Franco y el biberón y lo que pasó van a ver enseguida que se ve muy tierno y dulce Así como mostró por primera vez a los fans y las fans y amigos y amigas gracias por ver todo este video hasta aquí Si te gustó dale un me gusta, like o comento, así que les te recuerdo suscríbete a canal, activa la campanita Y llegamos al final de este video pero nos vemos pronto con otro nuevo video aquí en mi canal Ahora saludos, a la próxima, chao